Elena Acosta Guerrero Elena Acosta Guerrero, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, posee una relevante trayectoria en el ámbito de conocimiento de la cultura y su difusión tras más de 30 años como directora de la Casa de Colón, una de las instituciones culturales más activas del archipiélago y en especial de Gran Canaria. Durante ese tiempo, sin olvidarnos que la historia es espacio y tiempo, Elena Acosta ha fomentado por medio de la Casa de Colón los estudios y las investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales y humanas por medio de los coloquios de historia canario-americana creados por el profesor Morales Padrón y continuados de forma brillante por Elena Acosta. Coloquios que han permitido a numerosos estudiosos intercambiar conocimiento y publicaciones en el ámbito científico. Particularmente relevantes han sido los estudios sobre la interrelación de Canarias-América, así como su contribución al relanzamiento del Anuario de Estudios Atlánticos, revista creada en 1955 por Rumeo de Armas y que de forma ininterrumpida continúa hoy su andadura actualizada e indexada en las redes de distribución. Su aportación a la cultura y su difusión se ve incrementada por su autoridad en el mundo de la museística, así como su colaboración a la elaboración del Plan de Cultura del Gobierno de Canarias y presidenta ejercida del Comité Científico del Congreso de Museos de Canarias. Quizás la labor menos reconocida y conocida de Elena Acosta ha sido su trabajo en la difusión y el conocimiento de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. La Casa de Colón, gracias a su trabajo, se ha convertido en un lugar de acogimiento donde nos hemos integrado multitud de investigadores. Los que iniciábamos nuestra andadura investigadora en los años 70 y los que nos siguieron después, utilizábamos la Casa de Colón como un medio para intercambiar en un ambiente solidario con grandes profesionales de nuestras áreas venidos del mundo atlántico, de Europa, África y América. Eso dio lugar a que pudiésemos contactar, aprender y sobre todo iniciarnos en el mundo de la investigación personas que hoy en día, profesores y profesoras, ocupamos espacio en las aulas de nuestras latitudes y también de lugares más lejanas. La tarea conciliadora y tenaz de Elena Acosta convirtió la Casa de Colón en la casa de todos. La Casa de Colón se ha convertido bajo la batuta de Elena en un lugar de emprendeduría y de conocimiento, de potenciación de la actividad investigadora y con un gran potencial de investigación y de trabajo. Todas estas son razones más que sobradas para que en su momento el Departamento de Ciencias Históricas haya solicitado para Elena la mención y distinción de doctora Honoris Causa que le ha sido concedida por el claustro universitario y de las que nos congratulamos todos aquellos que pudimos utilizar los instrumentos que ella nos ponía a nuestro alcance. Gracias Elena, gracias compañera, amiga y también de toda una vida. Gracias y muchas felicidades.